Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Calanda. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Calanda del día de hoy. Y aunque vamos a empezar, no como es habitual, aprobando las actas, porque según me informa el secretario, estaban todavía sin elaborar las del último pleno y se aprobarán junto con las de este en el siguiente. Por lo tanto, el primer punto del orden del día, que es informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad modificación no sustancial en explotación porcina de cebo con 954 plazas en paraje Loma del Balcón. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de 5 de noviembre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Juan Manuel Herrero Quitarte, solicitando licencia para ejercer la actividad de modificación no sustancial de una explotación porcina de cebo con 954 plazas, con emplazamiento en la partida Loma del Balcón de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de Sanidad, arquitecta técnica municipal y veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad referenciada. Manuel Pascual. Buenas noches. En cuanto a este punto, nosotros lo vamos, igual que lo ponemos en la comisión, lo vamos a aprobar igual. Todo lo que sea ayudar para que las empresas mejoren sus actividades, siempre que cumplan todos los requisitos, nosotros estaremos ahí. Gracias. Manuel Pascual. Alberto. Sí. Buenas noches. Pues nosotros también, una vez pasado ya por comisión y visto el apoyo de los técnicos referente a este tema, nosotros no podemos hacer más que apoyar este expediente de licencia de actividad, modificación no sustancial en explotación porcina. Así que nuestro voto a favor. Muchas gracias. Javier. Buenas noches. Pues igual que los compañeros, nosotros, ¿qué vamos a decir? Pues estamos a favor de crear empleo, para eso estamos trabajando día a día y ayudar aquí a una empresa familiar del pueblo que pueda tener un poco más de vivilla. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues pasamos a votar el primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Punto número 2. Aprobar las certificaciones 1 y 2 de las obras e instalaciones de biomasa en Casa de Cultura. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo del día 5 de noviembre. Vistas las certificaciones números 1 y 2 de la obra sustitución de sistema de calefacción eléctrica con suelo radiante por una caldera de biomasa para radiadores en la Casa Municipal de Cultura de Calanda que ha sido redactada por la ingeniera técnica industrial, doña Andrea La Cueva Laborda y cuyos presupuestos ascienden a 60.648,17 euros y 91.855,69 euros cada una de ellas. La Comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar las referenciadas certificaciones de obra en los términos en que se presentan redactadas. Gracias. Mario Pascual, ¿no? Alberto. Sí, nosotros en este punto también vamos a apoyar las certificaciones de esta obra de la instalación de biomasa para la Casa de Cultura. Desde el primer momento el Partido Popular ha apoyado con la iniciativa que tuvo el equipo de gobierno de instalar este nuevo sistema de calefacción que creemos que es bueno para todos los vecinos y para todos los usuarios de la Casa de Cultura. Así que nuestro voto va a ser favorable. Gracias, Javier. Informar un poco que las obras las tenemos ya acabadas todas, pues está certificado. Se ha probado el circuito, la circulación de agua, que esté todo correcto, que funcione todo bien. Lo que no se ha podido probar aún ha sido que la caldera funcione de verdad, porque no nos ha llegado el combustible. Se supone que lo cargaban hoy y tiene que venir el técnico a acabar de ajustar los parámetros, pues lo típico cuando es una obra nueva, que vamos a estar varios días probando hasta que se ajuste todo como se tiene que ajustar. Se supone que durante esta semana se va a quedar todo ya bien hecho y funcionando. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues por mi parte, alegrarme de que una obra que entendíamos muy necesaria, que en la Casa de Cultura estábamos gastando mucho dinero en energía eléctrica y además nuestras amas de casa y las asociaciones y las personas que desarrollan actividades en ella acababan pasando frío los días más crudos del invierno. Ya digo, además de que al Ayuntamiento nos costaba del orden de unos dos mil y pico euros al mes durante los meses de invierno la calefacción. Esperamos y deseamos que este nuevo sistema sirva para que las asociaciones y las actividades que se realizan en la Casa de Cultura sean más cómodas y la gente esté mucho más a gusto y que no pasen frío en invierno. Y además, por otra parte, está bastante claro que conseguiremos ahorrar algo de dinero para ir amortizando la inversión que en estos momentos estamos haciendo. Vamos a proceder a votar el punto número dos del orden del día, que es aprobar las certificaciones uno y dos de las obras e instalaciones de biomasa en la Casa de Cultura. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto número tercero, que es aprobar la certificación 11-F de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, octava separata del tomo tercero, Esplanación y Urbanización. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 5 de noviembre. Vista la certificación número 11 y final de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, octava separata del tomo tres, Esplanación y Urbanización, que ha sido redactada por el arquitecto don Miguel Ángel Lagen Samperi y cuyo presupuesto asciende a 7.725,09 euros, la Comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Manuel Pascual, Alberto, Javier. Bien, pues si no hay ningún grupo que quiera intervenir, pasamos directamente a aprobar la certificación 11 y final de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, octava separata del tomo tercero, Esplanación y Urbanización. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado el punto tercero y pasamos al punto cuarto. Aprobar el expediente número 2, barra 2015, de modificación de créditos en el presupuesto municipal. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 5 de noviembre. La Comisión, habiendo examinado y deliberado el expediente número 2, barra 2015, por el que se pretende modificar el presupuesto municipal del ejercicio 2015 de esta entidad, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar justificada la urgencia y necesidad de la modificación de créditos. Segundo, emitir dictamen favorable con relación a dicho expediente. Y tercero, elevar el citado expediente para su aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, que adoptará el acuerdo que estime conveniente. Pablo Pascual. Sí, bueno, esto ya lo estuvimos viendo en la comisión, el informe que preparó el secretario. Y vamos, en principio, con ese informe, pues, por nuestra parte no hay ningún problema en aprobarlo. Gracias. Pablo Pascual. Alberto. Sí, por nuestra parte, también, y visto que ya se vio en comisión, ya se aprobó las modificaciones pertinentes que hizo el señor secretario. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo en estas modificaciones y, por lo tanto, no tenemos nada más que decir y simplemente vamos a apoyar este punto también. Raúl. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Voy a explicar brevemente estas modificaciones de crédito, que en concreto dentro del paquete serían cuatro. Las voy a explicar un poco para que podamos tenerlas todos claro, que lo hemos visto en los miembros de la Comisión de Hacienda, pero bueno, porque nosotros y todo el público en general, pues, sepa un poco de lo que estamos hablando. En primer lugar, hay una modificación motivada por unos ingresos que nos vienen a través de dos subvenciones, una del FITE de 100.000 euros y otra de 50.000, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón. Como digo, estos son ingresos adicionales y que van destinados, en los dos casos, de los 150.000 euros, a la partida que hace referencia al polígono de la Fuensalada, la 609.422. Una segunda modificación hace referencia al Plan Municipal de Empleo, que ya llevamos unos años llevando a cabo. En este caso, de remanentes de toserrería, añadimos a la partida inicial de 45.000 euros, 25.000 euros para poder hacer frente a las actuaciones de la brigada, por llamarlo así, de trabajadores que se han contratado a lo largo de este año, que han sido 36, a través del Plan Municipal de Empleo. Una tercera modificación viene motivada por el pago del segundo 25% de la paga extra de verano del 2012 a los funcionarios. Recordemos que no les pudimos pagar por orden del Gobierno Central, no pudimos pagar aquella paga extra. Se les pagó ya el año pasado el primer 25% a este número determinado de funcionarios, creo que son seis en total. Y ahora lo que hacemos es aprobar esta modificación por un importe de 2.666 euros, perdón, 2.666 euros, para hacer frente a este segundo 25%, con lo cual les quedará pendiente un 50% de la paga del 2012. Y una cuarta modificación hace referencia también a una subvención recibida para precisamente la obra de la biomasa de la Casa de Cultura que acabamos de ver en el punto anterior. Se ha recibido subvención del Gobierno de Aragón de 25.000 euros y para poder recibir esta subvención el Ayuntamiento tiene que hacer frente a una parte no de ese dinero, sino de suplementar hasta 60.000 euros el total de lo que tenemos que pagar. Quiero decir, 35.500 euros los pondrá el Ayuntamiento con el fin de poder recibir la subvención de 25.000 euros. En total serán 60.650 euros y este dinero proviene también, los 35.000 euros provienen de remanente de tesorería. En total el presupuesto se incrementa en 235.900 euros aproximadamente, de los que 172.000 vienen por la vía de las subvenciones del Gobierno de Aragón en todos los casos, a través de diferentes organismos, y 63.255 se obtienen de remanente de tesorería del ejercicio 2014. Según la liquidación del 2014, teníamos un remanente de tesorería de 600.000 euros y la Ley de Hacienda Local nos permite echar mano para estas cuestiones de 180.000 euros y, como digo, en este caso, con esta modificación de crédito rescatamos 63.255 euros. Muchas gracias, Raúl, por la información tan detallada. ¿Algún grupo quiere volver a hacer uso de la palabra después de la intervención del concejal de Hacienda? Pues pasamos a votar el punto número 4 del orden del día, aprobar el expediente número 2, barra 2015, de modificación de créditos en el presupuesto municipal. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Punto quinto del orden del día, aprobar la modificación del contrato de suministro de energía y mantenimiento integral de las instalaciones de calefacción de biomasa en la Casa de Cultura. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras de 5 de noviembre. Resulta acreditada la necesidad de modificar el contrato de suministro de energía y mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa de la Casa de Cultura por razones de interés público, a fin de posibilitar la justificación de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón por un importe de 25.443,41 euros, evitándose así la pérdida de dicha ayuda. Visto que con fecha 30 de octubre se emplazó al contratista otorgándole un periodo de audiencia de tres días sin que formulara alegación alguna, la Comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el expediente de modificación del contrato referenciado. Segundo, autorizar y disponer el gasto de 60.648,18 euros con cargo a la partida 609.422 del vigente presupuesto general. Y tercero, notificar a talleres instaladores JOSMA, adjudicatario del contrato, la presente resolución y citarle para la formalización de la modificación del mismo. Gracias, secretario. Pablo Pascual. Alberto. Bueno, sí, en principio nosotros también vamos a votar a favor. Como bien ha explicado el portavoz de Hacienda, en el punto anterior de una modificación presupuestaria ahí venía contemplado ese pago de subvención y a la cual el ayuntamiento tiene que hacer cargo de una cantidad y por lo tanto nosotros lo vemos bien, no tenemos nada que objetar al respecto y por lo tanto vamos a apoyar este punto. Gracias, Javier. Sí, él lo ha explicado antes Raúl bien, muy bien, ya lo dejó bastante claro, no tampoco hay que dar más. Pues muchas gracias a los portavoces. Si no hay ninguna intervención más, pasamos a votar el punto número 5 del orden del día, aprobar la modificación del contrato de suministro de energía y mantenimiento integral de las instalaciones de calefacción de biomasa en Casa de Cultura. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Punto sexto, aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2016. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 5 de noviembre. Se informa a la comisión que la variación experimentada por el índice de precios al consumo durante el periodo septiembre de 2014 a septiembre de 2015 es del menos 0,9%. Es por ello que no habiendo variado sustancialmente el IPC durante el citado periodo, se propone la congelación de los tipos de gravamen aplicables a los tributos municipales. No obstante, se modifica el régimen de bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con la finalidad de fomentar e impulsar la implantación de nuevas actividades económicas en el municipio de Calanda que generen riqueza y puestos de trabajo. Asimismo, se modifica la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piscinas, al objeto de establecer una nueva cuota de abono para aquellos beneficiarios que deseen hacer uso de las piscinas durante tan solo 15 días por temporada. Por último, en cuanto concierne al impuesto sobre bienes inmuebles, estando prevista la aprobación por el Gobierno de un incremento del valor catastral de todos los inmuebles urbanos de Calanda, equivalente al 13%, se reduce el tipo de gravamen en un porcentaje equivalente, a fin de que las cuotas a satisfacer por los contribuyentes sean iguales a las satisfechas en el precedente ejercicio 2015. Sometido el asunto a votación, la comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Se acuerda provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales citadas. Todo ello resultará de aplicación a las cuotas que se devenguen durante el ejercicio 2016. El presente acuerdo, así como las ordenanzas fiscales modificadas, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Teruel durante el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de dicha publicación, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones. En caso de que no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo provisional. Gracias. Manuel Pascual. Sí, bueno, en relación a este punto, desde luego, nosotros, como creo que la inmensa mayoría de los calandinos, pues van a ver con buenos ojos que se han tomado estas medidas de congelación de impuestos, de gravámenes, que, como bien ha explicado el secretario, con esto lo que intentaremos, vamos a intentar ayudar es la creación de empresas, de establecimientos, de negocios, en definitiva, de trabajo y de ayudar a las personas que en estos momentos, pues, debido a que, precisamente, no tienen trabajo y las condiciones económicas no son aún las que algunos se encargan de pregonar por ahí, ¿no?, de que parece que esto va bien, pues yo creo que creemos que aún sigue estancado y la verdad es que en estos momentos yo creo que va a ser por lo menos una pequeña aportación del ayuntamiento pues a superar esta crisis que no acaba de dejarnos, por lo cual, nosotros vamos a votar a favor de estas medidas. Gracias, señor Pascual, Alberto. Sí, nosotros, referente a este punto, si bien nuestra concejal en la Comisión de Hacienda se abstuvo, nosotros, una vez valorado, vamos a votar también a favor, estamos de acuerdo que sea este ayuntamiento quien siga manteniendo las tasas, que no le haga ninguna subida. Bien, es cierto que creo recordar que ya también el año anterior que el IPC era negativo por este equipo de gobierno, se consideró que se mantenían las tasas, creo que con acierto, este año lo volvemos a contemplar, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo y en cuanto a las bonificaciones que hay del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, del impuesto de construcción de obras y el impuesto de actividades económicas para nuevas empresas, puesto que también era un punto que lo llevamos en nuestro programa electoral, nosotros hemos considerado beneficioso pues para la implantación de nuevas empresas, de nuevo empleo, que creo que al final que es lo que Calanda necesita y por lo tanto nuestro voto en este punto también va a ser favorable. Gracias. Raúl. Bueno, pues en cuanto a las ordenanzas fiscales, como ya se ha indicado, se toman cada año como referencia los datos de IPC de septiembre a septiembre del año anterior, en este caso de septiembre de 2014 a septiembre de 2015 y la tasa de este año es de menos 0,9. El año anterior había sido menos 0,2, hicimos como este año congelar las tasas y este año pues hemos considerado también pues que la bajada se podría haber bajado, pero bueno, hemos considerado que si el año que viene se mantiene la tendencia la baja del IPC pues tendremos en cuenta el bajar las tasas lógicamente. Este año haciendo algunos números pues la bajada del IPC pues supondría por ejemplo en algunas tasas pues una bajada de céntimos, por ejemplo en algunos casos como por ejemplo el certificado de empadronamiento sería una rebajada de dos céntimos al igual que la entrada de las piscinas y en otras tasas de mayor cuantía pues algo más, pero en cualquier caso tampoco muy significativa un euro ochenta en el caso de la tasa del tanatorio. Entonces bueno, este año hemos decidido congelar las tasas pero sí que es verdad que el año que viene si se mantiene la tendencia pues las bajaremos lógicamente. En caso de subir pues lo que vamos a hacer es haber estado congelándolas mientras ha bajado y subirlas cuando ha subido pues tendremos que seguir con la misma tónica y seguir congelándolas. En cuanto a las modificaciones que son cuatro se han comentado ya por un lado en el impuesto de bienes inmuebles se introduce una bonificación del setenta y cinco por ciento durante cinco años para construcciones nuevas construcciones para actividades económicas actividades empresariales de nueva implantación con el fin de que si el pleno considera que esa actividad económica es de un especial interés para la población principalmente por la creación de puestos de trabajo de empleo pues poder aplicar esa bonificación también en el en el impuesto de bienes inmuebles como ha comentado el secretario que se habló en la comisión y como hicimos el año pasado puesto que el estado incrementa la cuota del gramado del IBI la parte correspondiente del ayuntamiento la rebajamos para compensar esa subida y que los contribuyentes pues no vean afectado a final de año su recibo de IBI en la licencia de obras bonificación muy similar a la del IBI 75% sobre la licencia para el mismo caso para construcciones de obras para nuevas empresas principalmente cuando se considere que es de especial interés la construcción de esta o llevar a cabo esta obra digamos por la creación de puestos de trabajo exactamente lo mismo como con el IAE con el impuesto sobre actividades económicas pero en este caso una bonificación del 95% durante 5 años también por cuestiones relacionadas con la creación de empleo u otras que se consideren oportunas por el pleno en este caso de especial relevancia y en último caso una modificación en las ordenanzas de fiscales de las piscinas en este caso de los abonos a las piscinas puesto que la concejal de deportes este año ha detectado la cierta demanda de usuarios que reclamaban un abono de 15 días hasta ahora teníamos el abono de temporada o el abono mensual y bueno pues como parece ser que no todo el mundo tiene un mes de vacaciones o no todo el mundo que viene a pasar el verano a Calanda viene durante todo un mes o durante toda una temporada pues hemos visto bien dar la facilidad de poder sacar este bono de 15 días y que será además en todas las modalidades en el normal familiar digamos en el de familia numerosa en el de jubilados en fin en todas las modalidades que hay de los abonos actuales nada más gracias Raúl aunque yo creo que está muy bien explicado y suficientemente claro pero por mi parte decir que la política que hemos tenido este equipo de gobierno y el anterior equipo de gobierno de este ayuntamiento del mismo partido del partido socialista ha sido aplicar la política de aplicar a las tasas el IPC la subida del IPC o la bajada del IPC porque ha habido verdaderos debates en este salón de premios en el sentido de si aplicar el IPC era subir los impuestos si el IPC sube el 3% y uno sube las tasas y las ordenanzas el 3% yo siempre he entendido que eso era no subir absolutamente nada sencillamente es el índice de precio al consumo ahora llevamos dos años en los que no sé si decir afortunada o desgraciadamente porque eso es lo de la economía cada vez entiendo menos y es más complicado pero que los precios en lugar de incrementarse año a año pues tienen deflación en lugar de inflación tenemos deflación lo que pasa es que ha sido en porcentajes tan pequeños que no a la hora de aplicar los precios de las tasas pues daban unos resultados ridículos pero quiero que todo el mundo todos los ciudadanos de Calanda sepan que en el momento haya subidas del IPC o si seguimos en esta deflación finalmente ahora debemos estar en torno a un 1% un poquito más que les debemos a los ciudadanos o sea que somos conscientes de que si en un año por ejemplo la inflación subirá el 3% ese año las tasas no subirían el 3% sino que subirían el 2% o el 2 y pico en función de ese colchón que tenemos por estos dos años de deflación porque queremos aplicar la misma política que hemos aplicado siempre que es no subir los impuestos pero tampoco bajarlos porque si no se aplica el IPC o se baja o se suben en función de tener inflación o deflación en la economía y algo que sí que me parece que hay que resaltar el gobierno de España decidió el gobierno del Partido Popular que supuestamente para echar una mano a aquellos ayuntamientos más endeudados de nuestro país pues que había que hacer una corrección en los valores catastrales de los inmuebles de los inmuebles urbanos del IBI que en el conjunto de los cuatro de la legislatura pues debe rondar el 50 o el 50 y tantos por ciento en Calanda no se ha aplicado ninguno de los años o sea quiero decir que el Ayuntamiento de Calanda sin hacer nada por vía de decisiones del gobierno central hubiera recaudado de IBI cada año de la legislatura en torno al 13 al 14 al 15 por ciento más pero como afortunadamente no lo necesitamos porque tenemos unas cuentas y unas arcas bien saneadas pues no ha sido necesario lo que hemos hecho ha sido lo que nos permite la ley en nuestro índice aplicar un corrector para que la subida del IBI que en el resto de municipios donde sus ayuntamientos no lo hacen será del 13 o del 14 o del 15 por ciento en Calanda sea cero por lo tanto creo que en fin son unas buenas noticias y que está bien que las comentemos si nadie quiere hacer uso de la palabra pasamos a votar el punto número 6 del orden del día que es aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2016 votos a favor pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado antes de pasar al punto número 7 del orden del día quiero dar la bienvenida a un grupo de mujeres que he visto que se han incorporado a la sesión un grupo de mujeres a las que les agradezco que nos hayan trasladado una moción que vamos a debatir a continuación porque sinceramente creo que es muy necesario hubo una movilización en este fin de semana en Madrid y desgraciadamente desde esa movilización pues hoy oía las noticias y se me ponen los pelos de punta porque no sé si ha habido tres o cuatro víctimas desde el domingo hasta hoy por lo tanto me parece que están desarrollando una magnífica labor muy necesaria y ya digo les agradezco que hayan tomado la iniciativa y que además hayan decidido acompañarnos en este salón de pleno tanto a la que es residente y vecina nuestra a Esther como a sus compañeras de asociación y vamos a proceder a debatir como decía el punto número 7 del orden del día que es aprobar la adopción de medidas de lucha contra la violencia machista señor secretario dictamen de la comisión de hacienda de 5 de noviembre tras la pertinente deliberación la comisión por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran propone al pleno la aprobación de la propuesta formulada por la plataforma bajo aragón feminista en los siguientes términos decía en fecha 5 de noviembre decía el 7 de noviembre de 2015 que ahora ya ha pasado confluiremos en Madrid miles de personas de todo el estado convocadas por el movimiento feminista para manifestarnos contra las violencias machistas todas las personas y entidades especialmente las públicas estamos emplazados no sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano diez años después de la ley integral contra la violencia de género de 2014 2004 será de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del convenio de Estambul que se incumplen sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo que sólo dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes o de vivienda mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia los ayuntamientos como institución más cercana somos imprescindibles para la prevención y la atención social jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la ley estatal de 2004 sin embargo el artículo 27.3 de la ley del régimen local reformado por la ley 27 barra 2013 dice que los ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales de promoción de la igualdad y oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la comunidad autónoma financiada al 100% que en absoluto cubre los 6 millones de la partida 45 del programa 232 de la violencia de género en el proyecto de presupuestos del Estado del 2016 por ello este ayuntamiento acuerda primero colocar el día 7 de noviembre en la fachada del ayuntamiento una pancarta violeta con el lema contra la violencia machista y promover la participación ciudadana en la marcha hacerlo igualmente cada 25 de noviembre día internacional contra la violencia hacia las mujeres sostener todos los días del año todos los años los recursos personales materiales y políticos para la igualdad y la prevención y atención jurídica social y psicológica de las víctimas de la violencia machista cumpliendo así con el artículo 19 de la ley orgánica 1 barra 2004 estableciendo un sistema estable de financiación estatal autonómica y local a largo plazo atención estable y de calidad en condiciones de amplia accesibilidad confidencialidad protección y anonimato que incluya la rehabilitación evaluación y seguimiento lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas cooperando con la comunidad escolar sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural de organización de festejos de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal la erradicación del sexismo la segregación el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista como personas con diversidad sexual emigrantes con diversidad funcional en situaciones de desempleo o dependientes y no incurrir en la victimación victimización múltiple en los procesos de atención la participación en la sociedad civil en particular las organizaciones de mujeres segundo enviar este acuerdo a la delegación del gobierno para la violencia de género para que en su seguimiento e informe al grevio para la aplicación del convenio de Estambul las actuaciones de administración local Gracias Secretario Manuel Pascual Sí, bueno nosotros lo que nos gustaría es que no tuviésemos que aprobar ninguna de estas medidas aquí por el hecho de que realmente no hiciera falta lo que es triste es que esto esté pasando en nuestra sociedad es totalmente despreciable la palabra la palabra es esta nosotros desde el Partido Aragonés siempre hemos estado en contra de cualquier tipo de violencia y más por supuesto más despreciable vuelvo a repetir es este tipo de violencia machista creo que con estas medidas sí que se va a ayudar a que eso se reedique de una vez por todas con sobre todo con educación con educación en las escuelas desde pequeños donde cada uno veamos a los demás como iguales no como inferiores ni nosotros superiores sino como iguales y desde luego que las cosas se solucionen con el diálogo con el entendimiento y no llegar a estas auténticas barbaridades que estamos viviendo estos días tal como decía José Ramón el mismo día que se hacía la manifestación si fueron tres o cuatro víctimas en un mismo día o sea casi vamos es el no va más ¿no? entendemos que en esto hemos de ser tajantes hemos de ser hemos de ser duros duros con 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 las personas que actúan así y solidarios con las víctimas con sus familias y desde luego aportar toda la ayuda psicológica policial política todo lo que podamos hacer para que esto de una vez por todas no tenga que ser debatido ya porque realmente haya dejado de existir gracias gracias Manuel Pascual Alberto si yo en primer lugar como ha dicho el señor alcalde pues agradecer a las mujeres que hayan querido estar aquí con nosotros que hayan presentado esta moción y por parte del Partido Popular como no puede ser de otra manera también vamos a apoyar este manifiesto esta moción pero no solo contra la violencia machista nosotros consideramos toda violencia machista de género de animales domésticos cualquier otra que sea toda doméstica lo que parece mentira es que en un país civilizado en el siglo XXI que nos encontremos haya habido tanto sigan existiendo tantos problemas tanta disparidad y todos estos tipos de problemas por lo tanto nosotros como estoy convencido que también lo van a hacer el Partido Socialista vamos a apoyar este manifiesto nos ponemos nos ponemos a favor de de este escrito haremos lo posible porque todo discurra como debería de ser y nada más simplemente pues apoyar este manifiesto pero no solo con la violencia machista sino de la violencia de género nada más bien Alberto Javier primero al igual que ha dicho el alcalde vos agradecer que nos acompañe en la plataforma bajo Aragón Feminista hoy aquí con nosotros y luego un poco al hilo lo mismo que han dicho los compañeros que es una pena que en pleno siglo XXI en la época que nos ha tocado vivir que tengamos que aguantar estas cosas que desde el domingo hasta ahora han matado a cinco personas cuatro mujeres y un hombre solo en España o sea eso no puede ser aquí falta mucha educación falta bueno hay que cambiar mucho la sociedad para que esto no pueda no siga pasando estamos a favor evidentemente y desde el ayuntamiento hacemos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para poder para poder luchar contra la violencia machista muy bien Javier bueno pues como podemos ver vamos a tener unanimidad y yo en todo caso lo que quería era pues hacer el ofrecimiento a la plataforma para que cualquier iniciativa que entiendan que puede ser conveniente puede ser necesaria pues que cuenten con este ayuntamiento que cuenten con este equipo de gobierno que intentaremos estar a la altura de lo que de lo que ellas nos demanden vamos pues a proceder a votar el punto número 7 del orden del día que es aprobar la adopción de medidas de lucha contra la violencia machista votos a favor por unanimidad de los asistentes queda aprobado aplausos 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 número 8 es del orden del día aprobar el manifiesto cambiar el clima tiene un precio señor secretario me dice me informa el secretario de que no está dictaminado no paso por ninguna comisión por lo tanto procedería yo pensaba que si el día de las comisiones no pude asistir entonces le digo a los portavoces de los grupos si están de acuerdo en que lo debatamos o si lo dejamos pendiente para otra sesión no hay problema vale pues entonces daríamos digamos por votada la urgencia señor secretario por asentimiento y pase a leer el manifiesto el manifiesto que es largo dice así ya no existen dudas de que los impactos del cambio climático afectan cada vez más severamente a todas las personas regiones ecosistemas y economías incide negativamente en la salud y en la esperanza de vida de muchas poblaciones en el mantenimiento de diversos sectores productivos y empleos en la pérdida acelerada de la biodiversidad y en los costes económicos y sociales que muchos países tendrán que afrontar para paliar sus efectos también está cada vez más claro que los que menos responsabilidades tienen en las emisiones de gases de efecto invernadero son los que más sufren las alteraciones climáticas porque viven en zonas especialmente vulnerables y disponen de menos medios para protegerse o adaptarse a ellas el cambio climático frena el desarrollo de los pueblos dificulta la erradicación de la pobreza e incrementa la desigualdad entre países y en el interior de cada país todo el mundo especialmente en los países industrializados tenemos responsabilidades en las emisiones de gases de efecto invernadero por nuestro comportamiento en el consumo o en el transporte hay además muchas grandes corporaciones que hacen su negocio manteniendo un sistema productivo contaminante que son el auténtico freno para el cambio a un modelo de producción y consumo limpio y sostenible su enorme capacidad de influencia en las políticas de los gobiernos es uno de los principales escollos a los que nos enfrentamos el cambio climático está directamente relacionado con el actual modelo energético basado en los combustibles fósiles como carbón petróleo y gas cuya quema libera a la atmósfera CO2 el principal de los gases de efecto invernadero por ello es necesaria y urgente la transición hacia un modelo energético renovable eficiente sostenible y justo que garantice el acceso universal a la energía las tecnologías existen y son competitivas en términos económicos considerando además los beneficios que proporcionan en cuanto a disminución de la dependencia externa de combustibles fósiles ya que los recursos renovables son locales porque la energía provienen del viento el sol el agua y las plantas crean además empleo local con mayor número de puestos de trabajo y contribuyen a un aire más limpio con las ventajas que esto tiene para la salud estos cambios pueden suponer también un mayor control social y ciudadano sobre nuestros recursos y suministros todo ello se puede potenciar además fomentando que el ciudadano como consumidor tenga la información necesaria para incidir en una mayor demanda de productos y servicios sostenibles a lo largo de toda su cadena de valor y especialmente en la gestión de su demanda energética y en el autoconsumo con energías renovables la conferencia del cambio climático de este año en París será trascendental en la medida en que se alcance un acuerdo internacional legalmente vinculante para después de 2020 que garantice una reducción de emisiones suficientemente ambiciosa para evitar los peores impactos ecológicos económicos y sociales del cambio climático las políticas climáticas en sus distintos niveles territoriales deben plantear objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordes con las recomendaciones científicas que garanticen que no se sobrepasen los 2 grados centígrados de temperatura media global o preferiblemente los 1,5 grados centígrados ya que cuanto más aumenten las temperaturas los impactos serán peores España se verá afectada por el incremento de los incendios forestales extremas sequías y aumento del nivel del mar entre otros impactos además es preciso adoptar ambiciosas medidas de reducción desde ahora mismo para cerrar la brecha de emisiones antes de 2020 especialmente por parte de los países desarrollados y también establecer mecanismos posteriores al acuerdo de París que permitieran aumentar la ambición de los objetivos si se observara un agravamiento de los escenarios climáticos en Aragón donde se generan anualmente 19 millones de toneladas de CO2 equivalentes datos del 2009 los últimos 35 años han sido dos grados más cálidos que los 30 anteriores ha bajado el caudal de los ríos y el ascenso térmico hace que uno de cada cinco litros de agua que antes iba a los ríos y acuíferos se evapore los glaciares pirenaicos se han reducido pasando de los 45 kilómetros cuadrados de extensión que ocupaban en 1870 a los cinco kilómetros que ocupan en esta década y podrían desaparecer en su totalidad a mediados de este siglo el cambio climático está elevando la temperatura media de los Pirineos 0,2 grados centígrados cada década y estudios recientes estiman una temporada de esquí mucho más corta con reducciones del espesor de la capa de nieve de entre los 30 desde el 30% y el 70% para escenarios de cambio climático moderado y fuerte respectivamente el sector agrícola también se verá afectado registrando alteración de los ciclos de floración de frutales y pérdidas en cosechas especialmente las de regadío la aparición de nuevas plagas en cultivos y afecciones a la ganadería asimismo Aragón será escenario de mayores movimientos migratorios personas que se salen buscando oportunidades en otros lugares y a la vez recibiendo a gente de otras zonas más castigadas por las sequías o las hambrunas todo ello nos lleva a la necesidad de mantener un gran nivel de ambición en la reducción de las emisiones a nivel mundial para el año 2050 que nos encamine hacia un escenario global de cero emisiones en todos los sectores industria generación de energía transporte agricultura edificación gestión de residuos es urgente poner en marcha medidas para reducir las emisiones y todos los países regiones y ciudades tienen que hacer esfuerzos para su mitigación bajo el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas teniendo en cuenta sus emisiones históricas y su grado de desarrollo e industrialización la transición a un nuevo modelo de producción y consumo sostenible no puede hacerse sin proteger a los trabajadores afectados una transición justa exige garantizar nuevas oportunidades de empleo de calidad y eso solo puede hacerse con políticas públicas planificadas y sostenibles tan importante como mitigar el cambio climático es implementar compromisos de adaptación para favorecer la capacidad de las personas de resistir sus efectos incluyendo las reparaciones para las más empobrecidas y marginalizadas que no han causado el cambio climático con programas específicos también en todos los niveles competenciales en el contexto internacional un aspecto clave especialmente para los países en desarrollo es el traspase de financiación suficiente y adicional desde los países industrializados para las políticas de mitigación y para las de adaptación las contribuciones comprometidas en el fondo verde para el clima de 100 de 100 mil millones de dólares anuales para el 2020 deberían ayudar a desarrollar el cambio hacia un modelo bajo en carbono impulsando particularmente las renovables y la eficiencia energética el 50% de dicho fondo de 100 mil millones de dólares deberá destinarse a la adaptación tal y como se acordó en Lima para afrontar los retos climáticos hace falta una acción política clara urgente y transformadora esto sólo se conseguirá con una ciudadanía consciente de los problemas y de las soluciones una ciudadanía exigente y movilizada por todo ello llamamos a participar y apoyar las distintas campañas y movilizaciones que Alianza Clima organiza en Aragón Muchas gracias señor secretario respire tome y beba agua la lectura del manifiesto tan largo Manuel Pascual Tenía razón el secretario era largo Bueno en este tema pues lógicamente todos sabemos creo que hemos entendido aunque ha sido largo muy bien el objetivo de este de este acuerdo sí que es verdad que hace años nos hablaban del cambio climático que todas estas cosas podían pasar y tal y parece ser que los gobiernos no hicieron demasiado caso por un lado decían que sí por otro lado hacían lo que querían generalmente siempre los gobiernos más poderosos y ahora pues las consecuencias las paga la gente y los y los países más más pobres como casi siempre estas cosas en fin nosotros con nuestro pequeño grano de arena desde aquí de Calanda creo que hemos empezado ya a ayudar en este en este tema con la caldera de biomasa de la de la casa de cultura esto llevado a proporciones internacionales pues a lo mejor puede ser un gran paso si Aragón está así como dicen no quiero pensar cómo está ahora mismo la Comunidad de Madrid o Barcelona o no sé cualquier ciudad importante de Europa ¿no? Bueno esto nosotros podemos hacer fuerza podemos hacer declaraciones pero todo esto está en manos de nuestros gobiernos y también desde luego de la ciudadanía en entender pues que hay que utilizar lo menos posible el automóvil hay que ir andando todo lo que se pueda a los sitios aquí en los pueblos pues eso sí que lo solemos hacer y bueno lo deberíamos hacer más de lo que lo hacemos ¿vale? en lo cual yo me incluyo pero sí que es preocupante no tanto lo de las pistas de esquí que está bien ¿no? la gente que le guste ir a esquiar pues estará preocupada pero lo que realmente nos preocupa a nosotros sí que es el tema agrícola el tema el tema de subida de temperaturas el tema de secación de los ríos y bueno desde aquí desde luego vamos a apoyar esas esas iniciativas pero esto tiene que ir más arriba y desgraciadamente si de nosotros dependiera solo seguramente lo solucionaremos antes pero bueno empecemos desde abajo y que les llegue a los de arriba gracias Manuel Pascual Alberto sí por nuestra parte pues bien como ha dicho el compañero Manuel Pascual pues la verdad es que es un grave problema que existe no solo en España en Europa sino que es un problema globalizado y el problema no es que vayamos a ser nosotros el problema es que vamos a dejar a nuestros descendientes pues un un mundo pues en el cual no van a poder subsistir debido a los múltiples problemas que ello genera la verdad que es que desde este ayuntamiento como administración local pues no mucho se puede hacer pero bueno sí que espero que sea pues para concienciar para concienciar a la gente para hacer usos más eficientes de su energía o como bien dice con el uso del coche entonces pero yo lo que sí que quiero es darle relevancia que cuando se dicen que los gobiernos hacen poco o mucho pues a ver yo creo yo considero que todo esto viene acompasado pues por un lado la competitividad que exista en nuestras industrias y por otro el desarrollo de las tecnologías yo creo que en los últimos 30-40 años ha habido grandes desarrollos tecnológicos en la industria española en la industria de todo el mundo no solo la española faltaría más pero que creo que esto no se consigue de hoy para mañana por lo tanto sí que yo estoy viendo un cambio de concienciación a nivel generalizado la semana que viene me parece que hay una cumbre del cambio climático en que yo la verdad es que no estoy muy enterado pero sé que se van dando pequeños pasos y por lo tanto yo creo que es un proceso largo pero que depende en gran medida pues del uso que hagamos nosotros las personas de a pie y que cambiemos la concienciación en este respecto y que para que construyamos pues un mundo pues más eficiente más sostenible y que en un futuro no nos tengamos que apenar a nuestros hijos o futuros descendientes de haberles dejado una sociedad como la que le vamos a dejar nada más gracias Javier seguir un poco con la tónica que dicen los compañeros al final realmente nosotros los asociados del ayuntamiento poco podemos hacer podemos instar a como prácticamente todas las mociones pero dentro de nuestras posibilidades sí que es verdad que como apuntaba Manuel Pascual la cadera de biomasa pues es un poco nuestro grano de arena cada vez que tenemos que sustituir cualquier aparato eléctrico cualquier aparato que consume energía en el ayuntamiento hablamos con nuestra técnica con una ingeniera con la que trabajamos bastante y nos mira las necesidades reales que tenemos ahora y vamos siempre comprando el aparato que necesitemos el más eficiente siempre entonces es un poco más que eso ya no podemos hacer eso se hace yo vine haciendo durante estos últimos años y vamos a seguir continuando con la misma marcha y nada más nada menos gracias Javier llevamos decir que desde luego en este ayuntamiento llevamos ya mucho tiempo intentando contribuir a a la eficiencia de nuestro alumbrado público hemos invertido mucho dinero en él creo que vamos haciendo las cosas que podemos vamos a seguir trabajando yo quería resaltar que tanto este punto como el anterior que hemos debatido nos han llegado a este pleno no por iniciativa de ninguno de los concejales ni de ninguno de los grupos que nos sentamos en este salón de plenos es la sociedad la sociedad civil de eso que se habla tanto de la participación yo creo que es muy interesante de resaltar para que todo el mundo que nos vea que nos está aquí escuchando no está viendo en directo pero que nos vean a través de internet después pues que sepan que se pueden presentar iniciativas en los ayuntamientos al menos en el de Calanda supongo que en el resto también pero eso ya no es problema mío para que se debatan de aquellas cosas que preocupan a la sociedad a la sociedad civil creo que aquí estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa y ahora si me permitís una broma por en fin por distendir un poco las cosas ahora que nuestro presidente Mariano Rajoy ha reconocido que su primo estaba equivocado lo dijo el otro día que en una entrevista en la cadena SER que lo dijo pues bueno vamos a ver si hacemos más cosas y también quería decir otra cosa en este caso ya en serio en que todo esto del cambio climático además debe de servir o sea no debe de impedir de que en esta zona tenemos una preocupación también muy importante yo creo que todos que es que esto tiene que hacerse compatible con el consumo del carbón autóctono no con el carbón de importación pero sí con el carbón autóctono que es una de las energías propias nuestras y que es muy importante para nuestra comarca nuestra provincia que se siga quemando carbón en la térmica de Andorra y yo pienso que ambas cosas son compatibles si hacemos todo bien en definitiva como es un manifiesto que ya digo que nos ha llegado desde fuera del ayuntamiento pero hay que aprobarlo pues vamos a pasar a votar el punto número 8 del orden del día que es aprobar el manifiesto cambiar el clima tiene un precio votos a favor pues por unanimidad de los asistentes como el resto de puntos del orden del día queda aprobado punto número 9 resoluciones de la alcaldía supongo que todos los concejales las habrán recibido junto al orden del día y pasaríamos al punto décimo informes de la alcaldía en este punto quería aprovechar para informar a los concejales y para informar a las personas que nos acompañan hoy además muy numerosas y como decía desde quienes nos vean a través de internet de la comarca TV de que la denuncia que Cadiza que Cadiza es una empresa que a muchos de los que están aquí les sonará es una empresa que contratamos para que nos dirigiera la obra de nuestro polígono industrial de ponerla fue ensalada y que se negó a hacerlo con la que tuvimos unos litigios pues como decía esa empresa a finales de 2013 y principios de 2014 denunció a este ayuntamiento a urbanismo de Diputación General de Aragón al servicio de disciplina urbanística en diciembre de 2013 al juzgado de lo contencioso administrativo de Teruel tres contenciosos administrativos que finalmente el juez les recomendó ordenó que se juntaran en uno tenemos uno de febrero 2015 y a la Fiscalía fruto de esa última denuncia a la Fiscalía se abre una investigación cosa me parece totalmente lógica por parte de la policía y el día 27 de mayo de 2014 un decreto de la Fiscalía ordena digamos esa investigación por lo que quiero que todo el mundo sepa y entienda lo que supone que desde entonces el Ayuntamiento de Calanda su secretario el anterior alcalde y yo mismo alcalde actual hemos sido investigados por la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Policía Judicial durante más de 18 meses en los que dicho sea de paso alguien algún responsable político habrá tenido que autorizar los miles de euros que se han debido de gastar para semejante hazaña pues bien toda esta investigación que digo que en fin y de la cual me alegro y nos alegramos todos los afectados para lo que ha servido es para que quede meridianamente claro que en este Ayuntamiento ni se ha malversado un céntimo de euro ni ha desaparecido un céntimo de euro ni hay ningún tipo de problema de problema económico de falta de dinero de que alguien de que hayamos metido la mano en la caja y hayamos robado como se suele decir y como más y mejor se entiende esta denuncia de Calisa después se acabó sumándose una empresa que se llama Sumerzo que a algunos también les sonará es la que hizo la primera fase de nuestro polibro industrial que se había empeñado en que tenía que hacer la segunda pero que le ganó otra empresa que fue finalmente la adjudicataria y como digo esa investigación y esa denuncia con las aportaciones de Sumerzo y bajo mi punto de vista lo he dicho varias veces con la aportación no solo necesaria diría yo sino indispensable del portavoz del grupo popular y del grupo popular de este ayuntamiento como dijo en alguna ocasión alguna concejala del mismo pues es lo que nos ha llevado a este punto en el cual nos encontramos ahora que no es otro que finalmente la fiscalía ha decidido que con todo lo que he dicho que aquí no ha desaparecido un céntimo de euro ni hay ningún problema parece ser que hay algunos problemas de tipo administrativo en los expedientes que pueden estar mal tramitados pero aún así la fiscalía ha entendido que debía dar traslado de la misma al juzgado de Alcañiz y nos ha citado a declarar a mí mismo y a algunas de las otras personas a las que he citado ya que de la investigación policial y de la fiscalía se desprende como decía antes que puede que algunos contratos de los cientos que hemos realizado me gustaría que todo el mundo fuera consciente de que tanto en las dos legislaturas en que fue alcalde mi compañero Manuel Rollo que está ahí entre el público y la anterior hemos invertido en Galanda en torno a 50 millones de euros o más más de 50 millones de euros y solamente en el polígono de la Fuencialada casi 10 millones de euros cosa increíble para un ayuntamiento como el nuestro que con un secretario que tengo aquí a mi izquierda que no ha dormido muchas noches que ha trabajado fines de semana puentes y festivos y con una arquitecta técnica contratada que tenemos durante 5 horas de lunes a jueves pues nos hemos sido capaces de meter en esos proyectos que creemos son fundamentales para nuestro municipio pues bien de todos esos cientos de contratos y de proyectos y de cosas que hemos contratado y de obras pues como decía parece ser que hay algunos en los que administrativamente insisto porque es de lo único que se hace eco en la investigación porque también quiero que todo el mundo tenga muy claro que de momento aquí no hay nadie acusado de nada es una investigación está en la investigación y en el juzgado de Alcañiz en diligencias previas y será la juez quien decidirá en todo caso y los fiscales o la fiscal si decide finalmente acusar a alguien de algo que ya veremos y yo espero que no por mi parte anunciar que asistiré a esa declaración con mucho gusto ya tenía ganas de que me llamaran a mí a declarar para poderme defender ha habido otros miembros de este ayuntamiento que ya han ido a declarar y que han hecho sus declaraciones y han hecho las aportaciones que han estimado oportunas por lo tanto yo estoy deseando de poder ir como me consta que mi compañero el anterior alcalde para explicarle a la señora juez pues lo que estoy diciendo aquí que si después de 18 meses de estar investigados nos han mirado que esta gente de los de la brigada del blanqueo de capitales lo estáis viendo por la tele todos los días si hubiera habido algo raro aquí nos hubieran venido nos hubieran metido en un coche nos hubieran llevado al cañiz del calabozo al día siguiente a lo mejor nos hubieran soltado pero de momento hubiéramos pasado la noche allí no ha sido el caso por lo tanto ya digo yo espero estoy convencido y deseo que al igual que ha ocurrido además con el gobierno de Aragón he dicho que Cádiz lo primero que hizo fue denunciarnos a la comunidad autónoma en este caso a la anterior bueno a la anterior no a la consejería que es la misma aunque se llame de otra manera la consejería de obras públicas antes de ordenación del territorio a la servicio de disciplina urbanística y también como ya había dicho yo en este pleno en varias ocasiones lo vuelvo a afirmar el anterior ejecutivo tenía el informe favorable al ayuntamiento de Calanda desde hace más de seis meses en los cajones de la dirección general porque querían encontrar un funcionario que dijera que el ayuntamiento de Calanda lo ha hecho mal pues bueno finalmente la diputación general de Aragón ya ha mandado el informe que lo tienen lógicamente todos los concejales a su disposición en el que dice que todas las barbaridades que decía Cádiz por donde empezó todo en el sentido de que habíamos hecho las obras del polígono antes de modificar el planeamiento antes de aprobar los planes parciales etcétera etcétera pues aquí la jefa de servicio de planificación y gestión urbanística doña Esperanza está un Diego dice que decide proceder al archivo del expediente informativo incoado por este servicio consecuencia de la denuncia efectuada por Francisco José Bernal Alfaro de Caliza por lo tanto como decía estoy convencido de que lo mismo que ha ocurrido con esto ocurrirá con el contencioso administrativo que este ayuntamiento en este caso como ayuntamiento tiene en Teruel y con la investigación que hemos a la que hemos sido objeto y que insisto yo estoy encantado porque si después de 18 meses de haberme investigado a mí y algún compañero más y al secretario y no han sido capaces de encontrar ni un solo céntimo de euro despistado ni un solo céntimo de euro gastado que no esté bien justificado pues para mí ya es motivo de satisfacción intentaré que esto no me distraiga de mi obligación que es seguir trabajando seguir trabajando por este pueblo que es lo que me gusta que es lo que he hecho toda mi vida y espero tener fuerzas para demostrar mi inocencia demostrar la inocencia del ayuntamiento de Calanda de todo el ayuntamiento de Calanda y mañana intentaré trabajar como hago todos los días para que todo en Calanda funcione a la perfección eso es lo que quería informar al Pleno y pasaríamos al punto número 10 de ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta y algún concejal que espera un momentito Esther primero los concejales ¿vale? Alberto bueno sí es referente a este tema pues yo en primer lugar pues agradecerte la información que nos has hecho llegar ni mi grupo ni yo tenemos constancia de que os hayan llamado a declarar vamos a ser cautos hasta que vayáis a declarar una vez declaréis y tengáis algo que decir pues que no quede duda que este grupo municipal pedirá un pleno monográfico para que se explique no solo al grupo del Partido Popular sino a todos los ciudadanos si se pretende a decir a la gente que por culpa de una persona Alberto Alberto perdona perdóname tú estamos en ruegos y preguntas no te puedo hablar sobre esto un ruego una pregunta si me puedes hacer un ruego lo que tú quieras me ya te anuncio que igual que he hecho en esta ocasión sabes que hice lo mismo en el momento el equipo de gobierno tuvimos conocimiento de que Cadiza había mandado un escrito a la fiscalía que nos llegó fruto de la documentación que se nos aportó de un contencioso administrativo que supongo que tú verías le mandamos a la fiscalía toda la documentación dice señor secretario mande todos los papeles a la fiscalía todo no tenemos ningún problema hoy he informado y no te preocupes que no será necesario que tú solicites que se convoque ningún pleno que lo convocaré o no te preocupes eso no hay ningún problema y ahora te rogaría pues eso que te ciñas al orden del día y que me hagas algún ruego alguna pregunta concreta si es posible no bueno nada simplemente si tú si crees o consideras que que había haya habido alguna implicación de alguno de los concejales como a dejarse hacer ver y piensas que por por alguien que ha dicho ha dejado de decir ha sido la justicia la que al final ha investigado un caso o ha dejado de investigar pues me parece un poco ilógico que habiendo estado tantos años en política pienses que una persona pueda llegar a vincular a la justicia de este país y llevarle a declarar yo simplemente simplemente te quiero decir que si si tú tienes constancia de que yo he estado implicado en esto pues simplemente que tomes las medidas oportunas que yo muy gustosamente le haré y nada más simplemente pues simplemente agradecerte la información que has dado y poco más nada más bueno pues para seguir dando información y no desinformar que es lo que haces tú una y otra vez la justicia no ha decidido nada Alberto que eres diputado en el congreso de los diputados y parece ser que vas a volver a repetir o vas a ir a la candidatura de número dos te felicito por ello pero por lo menos ven aquí y habla con propiedad la justicia no ha decidido nada Alberto el fiscal el fiscal es el gobierno el fiscal jerárquicamente depende del gobierno que todos vemos en la televisión cuando dice el gobierno hay que poner una no sé qué porque en Cataluña han decidido convocar y el fiscal dice no y el gobierno dice sí y va el fiscal y la pone ¿vale? pero eso es aquí no ha intervenido la justicia ahora la juez de Alcañez ahora sí que la juez de Alcañez y en cuanto a lo que decías de tu intervención y de algunos otros compañeros del grupo es que ahora la suerte que tenemos es que tenemos acceso a la documentación y allí están las declaraciones que tú y todo el mundo ha hecho y de esas el día que quieras ya traeremos aquí esas declaraciones que te hiciste como testigo cuando te llamaron o como fuera no lo sé cómo o como acusador o como no sé cómo fuiste que no lo sé todavía pero está allí escrito lo dice la policía lo que dices tú y lo que dice Esteban Millán los dos y cada palo tendrá que aguantar su vela porque no será lo que digo yo será lo que dice la policía que está allí escrito yo lo he leído ¿vale? eso es lo que digo y además de eso digo una vez más que creo que sin la aportación de las dudas de las acusaciones veladas que son las que han dado cierta credibilidad probablemente a la fiscalía y a la policía de las barbaridades que decía Cadiza una empresa resabiada porque le habíamos recibido el contrato y su mezo que no se le adjudicó la segunda fase cuando parece ser que la quería hacer pues el Grupo Popular bajo mi punto de vista bajo mi opinión y tengo todo derecho del mundo a tenerla creo que ha contribuido muchísimo a dar ciertos visos de que eso podía ser verdad si no chasco me llevó que hubiéramos llegado tan lejos ¿vale? y eso en fin y hablaremos de esto seguramente largo y tendido y además ya veis que en fin que no tengo el más mínimo inconveniente porque cuanto más claros más amigos y a muchas cosas me ganará muchas personas pero honrado ya te digo que no me gana absolutamente nadie y mi honradez quedará bien limpia por encima de todo no tengáis ninguna duda aunque sea la última cosa que haga en mi vida si no hay más ruegos ni más preguntas creo que una persona del público que no es habitual pero también creo que en una corporación que se precie y que sea democrática si alguna vez algún ciudadano decide tomar la palabra por mi parte y soy el alcalde y soy el que la da tienes la palabra Esther para decirnos lo que creas conveniente solamente quería dar las gracias en nombre de la plataforma agradeceros la buena disposición del ayuntamiento y el apoyo de todos los los grupos políticos a esta moción así como invitar a todas las personas de Calanda a participar en nuestra plataforma del Bajo Aragón feminista muchas gracias bien pues sin más asuntos que tratar se levanta la sesión y y Gracias por ver el video.